A noventa y siete A noventa y siete Un pedazo de culina Qué cosa Otra son que andas buscando ¿Dónde te has ido? Reforzando el éxito sonidero Mexican Sonideros TV Dixie Ahí está Mi compadre pastor Dixie amor, amor, amor La señora Javi Mi pequeña Tiffany Dixie A noventa y siete Para Richard Salta en casa, Juan Germán Llegó el bebé Espera Y fiel es Siempre compañía Saludos compañía Martín o Martín Los grimos de culina Un pedazo de luna ¿Dónde está? Mi corazón te anda buscando Fíjate cuadracito Número Mira los niños malditos Míos Siempre sonideros Nada Mi corazón Se llamando El chino Martín Y el chino Contaré Para Rolla Serpillo Gosti Gosti En punición Y solucion El chino El chino Y el chino Y el chino Siempre compañía Extraño cada día Más y más ¿Cómo se llama? Un pedazo de luz Mi corazón Mi corazón te sigue Mi corazón te sigue Amor, amor, amor La señora Lleva Meme Camilo Y mi moche Lleva felicidad Esta noche Para los desconocidos La Camilo Necesita La pequeña ¿A quién pa? Yo Yo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nada? ¿Quién? Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Un sonido luna, un sonido esótico, el pollo de amor Un sonido luna, un sonido es un sonido, el pollo de galleta El pollo nuevo es el de la cabeza, el centro de paz Un sonido, nada cambiado, mi corazón te sigue llamando ¡Boltón! ¡Chulo! ¡Sonrisas y no sé! ¡Boltón! ¡Escargarla! ¡No hay más! ¡Pedazo de luna! ¡Escargarla! ¡Xiembra mi corazón! ¿Dónde te has ido? ¿De veras que he sido? ¡Oye! ¡Aquí a la copa y tres siete! 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 ¡Aquí a la copa y tres siete!